La Alcaldía de Tumaco a través de la Oficina de Discapacidad habilitó y acompañó un espacio para dictar el proyecto Consentidos TIC, el cual busca desarrollar un proceso de formación virtual para personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva en contenidos digitales multiplataforma a través del uso de herramientas sencillas que les permitirán formarse para la vida y realizar un aporte significativo a sus comunidades. Este programa se está trabajando con la realización de tres módulos, el primero está enfocado en la parte del emprendimiento, ¿cuál es el objetivo? Vamos nosotros a explorar cuáles son las habilidades y potencialidades de nuestros niños y niñas, de esa manera cuando ya estén captadas se van a estimular para empezar a potencializarlas. Por otro lado, al final la idea es poder estimular su proyecto de vida y que desde este espacio ellos puedan tener iniciativas de emprendimiento que les sirva a futuro y también en su presente. En la parte de informática estamos haciendo las clases a través de la conectividad a una plataforma que es Consentidos TIC, desde la cual yo hago el seguimiento y estoy la formadora y estoy guiando el proceso de cada uno de ellos. En esta plataforma hay una serie de actividades que ya están organizadas y dictadas directamente por el Ministerio de las TIC. Lo que yo tengo que hacer es velar que los chicos cumplan la cabalidad con todas las tareas que se requieren. Una estrategia muy hermosa que viene manejando el Ministerio con las diferentes administraciones, el compromiso de nosotros como municipio a través de la oficina de la ODI, oficina de discapacidad, es seguir articulando con el fin de poder ver y visibilizar a esta población que consideramos que por momento tiene sus derechos, pero a raíz de las condiciones pensamos que se puede presentar algún tipo de aislamiento. Entonces con esta estrategia lo que estamos buscando es que estos niños y los adultos, las personas que están con discapacidad puedan ser visibilizados y acceder a todos los beneficios que el Estado le otorga a través de diferentes leyes. Estamos apoyando pues el programa, la idea es poder ayudar a los estudiantes en este caso sordos para que se puedan seguir capacitando en especial en estas herramientas del TIC.